El sargento Gil y yo decidimos transportar a la señorita García a nuestro departamento de policía mientras pensábamos un plan. Y todo esto no solo para llevarla a ella a salvo a la cárcel, sino que además para ver que sus perros estuvieran bien. El sargento Gil había trabajado con animales rescatados y le preguntó a la señorita García acerca de sus perros. Ella fue obediente y cooperadora. Así que el sargento Gil decidió que podíamos llevarla hasta su residencia para ayudarla a localizar a sus perros en algún refugio. Bastante caótico debido al gran tamaño que tenían los perros. Ven acá. Quieto. Quieto. No. El sargento Gil logró ponerle la correa a uno. Muy bien. Me pasó la correa y me dijo que llevara al perro al garaje, mientras él y la detenida le ponían la correa al otro perro. Oh, hola. 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 Cuando la detenida y el sargento Gil subieron la escalera para ponerle la correa al otro perro, yo sabía que ella estaba esposada por la espalda. Y de repente hubo silencio. Hola. ¿Qué pasa? ¡Disparos! ¡Disparos! ¡Armas! ¿Estás bien? ¿Tiene un arma? ¡Tiene un arma! ¡1-9 disparos! ¡1-9 disparos! ¡Suelta el arma o te disparo de nuevo! ¡Suelta el arma! ¡No! ¡Mujer con arma de fuego! ¡Tengo un herido! ¡Envíen paramédicos! ¡Activen código cero! ¡Arroja el arma! ¡No! ¡Suelta el arma! ¡Te voy a disparar! ¡Arroja el arma! ¡Tommy, ve! ¡Suelta el arma! ¡Arroja tu arma! ¡Ve por él, Tommy! ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma! ¡Que suelta el arma! ¡Sospechosa en la casa! ¡Nos está disparando! ¡Un oficial está herido! En un momento vi que el sargento Gil bajó rápidamente la escalera. Estaba herido en una pierna. Me dijo que ella tenía un arma. Yo estaba muy preocupado por el sargento Gil. Cuando alguien es herido en una pierna, existe una gran posibilidad de que tenga roto un vaso sanguíneo importante. Si es así, tienen a lo más un par de minutos antes de desangrarse y morir. Entonces pensé que la detenida bajaría para ejecutar al sargento Gil y para matarme. ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma! ¡Uno, nueve! ¡Disparos! ¡Disparos! ¡Uno, nueve! ¡Disparos! Disparé hacia ella con mi pistola. Escuché que gritó de dolor y le dije que soltara el arma. Pero ella me respondió que no. La verdad es que no podría decir si yo estaba asustado o incrédulo. ¡Suelta el arma! Es una mujer armada con una pistola. Tengo a un herido. Necesito un médico. Activen código cero. El código cero es cuando solicitas la ayuda de todas las unidades que se encuentren disponibles en el área. ¡Suelta el arma! ¡Arroja el arma! Yo trataba de encontrar cualquier cosa para cubrirme, pero lo único que había eran unos tapetes de escalera que eran plásticos. ¡Arroja el arma o te voy a disparar! Sinceramente, no creo que eso me sirviera mucho para cubrirme. Le grité al sargento Hill para saber si estaba bien. Yo sabía que si no lo sacaba de ahí, podría desangrarse hasta morir.